¿Ya te enteraste que Luisito Comunica reveló que Lele Pons lo trató mal cuando se conocieron? Y es que aunque veamos a Lele como una persona muy agradable y accesible en sus videos, no siempre ha sido así. Luisito habló al respecto en el podcast de Gaby Mesa, donde contó sobre el día que conoció a Lele Pons y dijo esto. Y yo creía haber escuchado por ahí que ella era venezolana, ¿no? Yo dije, ah, pues debe hablar español, ¿no? Obviamente. Entonces llego yo y, hola, Lele, ¿cómo estás? No, me presento. Y que me dice, sorry, I don't speak Spanish, I'm sorry. Y sigue en su teléfono. Y yo me quedé así, yo juraba que era latina. Ahora cuéntame qué piensas de la reacción de Lele. ¿Crees que se iba a imaginar que Luisito se convertiría en el youtuber más famoso de México?